Y aquí estamos desde la ciudad de Atalaya, Ucayali, Perú, con el Ministerio de Alabanza y Adoración, fuente de aviamiento profético. ¡Gloria a Dios! Aleluya, se complace presentar con su primera producción titulada Invocando el nombre de Dios, invocando el nombre de Dios, invocando el nombre de Dios. ¡Vamos con la pala, Zahidilo! ¡Vamos con la mano arriba, con la mano arriba, ¡eh, eh! ¡Vamos con la mano arriba, con la mano arriba, ¡eh, eh! ¡Vamos con la mano arriba, con la mano arriba, ¡eh, eh! Y vamos al avalé. Y esto es para ti, papá. Y todo lo hago buenas para Cristo. Y una vueltita, poca vueltita, una vueltita. Con gozo, con gozo, con gozo y alegría Te amo padre, te amo con todo mi corazón Con toda mi vida papito Dios Creador de los cielos y de la tierra Aleluya, más tú que Obama me revestiste de poder Y me ceñiste de fuerza sobrenatural Para pelear las buenas batallas Si señor, tú estás conmigo Tú estás conmigo compito Dios Vamos a alábala, alábala, alábala Adórala, alábala, adórala Y todos le decimos Te amo, te amo mi Jesús Te amo, te amo mi Jesús Te amo Jehová, fortaleza, cruca mía Te amo Jehová, fortaleza, cruca mía Tú eres mi escudo y la fuerza de mi salvación Tú eres mi escudo y la fuerza de mi salvación Invocare tu nombre para amarte solo a ti Invocare tu nombre para amarte solo a ti Solo a ti, solo a ti, solo a ti Solo a ti, solo a ti, solo a ti te alabaré Solo a ti, solo a ti, solo a ti te adoraré Solo a ti, solo a ti, solo a ti te adoraré Solo a ti, solo a ti, solo a ti te adoraré Mas tú, oh Jehová, me revestiste de poder Me te adoraré Me deñiste de fuerza sobrenatural Para pelear la buena batalla ¡Sí, señor! ¡Vamos a lábale! Saltando, saltando, dime quién vive ¡Cristo vive! Saltando, saltando, dime quién vive ¡Cristo vive! ¡Vamos a lábale, lábale! Y todos con la pala bien arriba Dando pala para Cristo Te amo, Jehová Fortaleza roca mía Te amo, Jehová Fortaleza roca mía Tú eres mi escudo Y la fuerza de mi salvación Tú eres mi escudo Y la fuerza de mi salvación Invocare tu nombre Para amarte solo a ti Invocare tu nombre Para adorarte solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti te alabaré Solo a ti, solo a ti, solo a ti te adoraré Solo a ti, solo a ti, solo a ti te alabaré Solo a ti, solo a ti, solo a ti te adoraré Solo a ti, Espíritu Dios, te alabaré, te adoraré, Padre, en cada momento Vamos a alabar al pueblo de Dios, adorarle al pueblo de Dios Creador de los cielos y de la tierra, habitantes de todas las tierras, alabaré a quien vive Te amo, te amo, mi Jesús, te amo, te amo, mi Jesús, aleluya Santo eres tú, Señor, para ti, papá